La historia se multiplica viva seduciendo el presente Marcando el trecho que nos une Somos una herencia de Andares A los pocos días empiezan a crearse los CR a nivel nacional Por ejemplo en Bayamo, el 29 de septiembre ya estaban creándose los CR Para todos los CDRistas Yo creo que es importante hablar de los CDR porque forman parte de la historia de nuestra sociedad Andar fecundo, como lo vemos hoy Una nueva agresión imperialista provoca que el avión cubano sea retenido en Nueva York Pese a la inmunidad diplomática y a todas las leyes, acuerdos y principios de derecho internacional Y cuando llega a Cuba, él tenía esa costumbre de informar al pueblo lo que había pasado en su visita La delegación soviética ofrece un avión al gobierno revolucionario para que su delegación realice el viaje de regreso Y cuando Fidel estaba hablando, informándole al pueblo Un grupo de contrarrevolucionarios pusieron un petardo cerca de donde estaba Fidel Y se paralizó aquello, la policía salió y Fidel dijo estas palabras Vamos a crear los comités de defensa de la revolución Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva Esas fueron las palabras que dijo Fidel cuando se ponen los petardos Me gustaría conocer más sobre la historia de los CDR Porque así tendría más conocimiento, estaría más involucrada Frente al palacio presidencial se produce una multitudinaria concentración Que da la bienvenida a Fidel cantando lemas revolucionarios Fidel pronuncia emocionadas y emocionantes palabras Vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo Porque en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad No hay un edificio de apartamento de la ciudad Ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio Que no esté ampliamente representado aquí Cuando fui del desorientación, esa idea del CREO CDR El pueblo ya estaba movilizado Y empezaron a crearse los comités de defensa de la revolución En todo el país, por ejemplo en Bayamo El 29 de septiembre ya estaban creándose los CDR Entonces fue un 28 de septiembre El 29 ya estaban las cuadras llenas Fundándose los CDR del cuadra Para que el pueblo observe Y para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza No hay imperialista, ni lacayo de los imperialistas Ni vendidos los imperialistas Ni instrumentos de los imperialistas que puedan moverse Están jugando con el pueblo Y no saben todavía quién es el pueblo Están jugando con el pueblo Y no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo Yo creo que es importante hablar de los CDR Porque forman parte de la historia de nuestra sociedad Yo tendría una pregunta muy importante a un fundador de los CDR ¿Cuál sería la razón que los motivó a inclinarse por esta organización? ¿Qué actividades se realizaban en aquellos tiempos? La tarea fundamental de los CDR Era ya directo a eso a todos Era por ejemplo el trabajo político ideológico con las masas Yo recuerdo que en aquellos tiempos Había más trabajo que ahora La vigilancia popular revolucionaria Y se hacían trabajos voluntarios de zona a zona Las donaciones de sangre La limpieza de embellecimiento Las pruebas citológicas La vacunación antipolio de los niños Que había que ir a la cuadra Y ver los niños Y con un agente de salud pública Un equipo de salud pública Inyectando niños En el 82 Hicimos la acera Se hicieron las calles Tuvimos a nuestro comandante Cada vez que hay una actividad para mí Cuando van las visitas Los coordinadores que van a mi cuadra Esa es la vida mía Yo creo que Que me pongo más joven Cada vez que tengo visitas Yo me pongo más joven Y venga macho asado Que eso es lo que le gusta a Lola Macho asado en la cuadra Desde las cuadras crece mi país En cada cuadra un comité En cada barrio revolución Cuadra por barrio Barrio por pueblo País en lucha revolución Los CDR en Cuba Han ayudado mucho No solamente en el trabajo De los CDR En el trabajo físico De la cuadra De la zona Etc En la educación del pueblo también Aquel 28 de septiembre De 1960 Yo regresaba De la ciudad De Nueva York Donde había participado Durante 10 días En la reunión más importante Que se había convocado Hasta entonces La revolución cubana En nuestra pequeña y olvidada isla Estaba recién nacida Lo que me motivó a involucrarme En el trabajo con el CDR Fue la necesidad Que existía De una organización más joven Y más realista En estos casos Yo comencé en los CDR Cuando se fundaron Siendo la organizadora de ese CDR Desde mi mirada de joven A los CDR Les falta la integración De los jóvenes Principalmente Porque no estamos motivados A integrarnos a las actividades Y no estamos guiados Por las personas Que ya llevan cierta experiencia A mí me parece Que las cosas han cambiado Porque al principio La juventud No tenía las tareas Que tienen hoy Porque la juventud Estudia Antes había No se habían creado Todas las universidades Ni las escuelas Ni los hospitales Ni los policlínicos Nosotros pasábamos Trabajo con las donaciones De sangre Porque se hacía En el banco de sangre Que se hizo Y en el único El único policlínico Que había en esa época Era el policlínico Vayamos Y ahora Desde el 2000 Yo tengo 13 CDR Porque soy Economía y servicio De la zona Mantengo las donaciones De sangre Limpieza Y embellecimiento Y así Nosotros Hicimos los CR Yo cumplí Y contento estoy Que la tarea Que me dio el partido Los CR Y que lo diga El pueblo Que lo diga Quien me conoce Si los CR No cumplieron Como estaba establecido Nosotros cogimos En tres ocasiones Primer lugar Nacional Los beneficios Que brinda Esta organización De los CDR Para mi comunidad Es que está más activa La vigilancia En los CDR Que es necesaria En estos días de hoy Y Este La organización Y la realización De las tareas Marcos Antonio Medina Mendoza Soy fundador De los CDR Yo me llamo Dolores Rodríguez Vargas Más conocida Por Lula Y mi CDR Se llama Ernesto Che Guevara Nosotros hicimos Obras muy grandes Aquí en Bayamo Los CDR La conductora De Cenea Desde el desvío Hasta Figueredo Pico y Pala Con las masas Y empezamos A picar calle Ahí Con el pueblo De noche Con mechones Y los sábios Domingos Se movilizaban Zonas de atrás Y venían hasta ahí A picar Para ser La conductora De agua Mi nombre es Rosario López Domínguez Tengo 20 años De edad Soy la presidenta Del CDR Número 12 Zona 42 ¿Qué importa el reto? La respuesta es En cada cuadra Un comité Cada barrio Revolución Fidel dijo Una frase A un periodista Que vino aquí a Cuba Los comités De defensa De la revolución De Cuba Nacieron para quedarse Y están tan altos Como alcanza Nuestra vida Eso lo dijo Fidel En cada cuadra Un comité En cada barrio Revolución Cuadra por barrio Barrio por pueblo País en lucha Revolución Desde la sierra A la ciudad Tanto en el monte Como en el mar Cuadra por barrio Barrio por pueblo A la vanguardia Del comité ¡Gracias! 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 ¡Gracias!